capítulo 16 sepultura en las montañas el camino continuaba hacia adelante hasta una hendidura abierta en la misma roca y allí terminaba esta enorme hendidura en la roca semejante a una enorme tumba se abría a sus pies a lo largo y ancho de todo el camino tan lejos como alcanzaban a ver y les cortaba por completo el paso hacia adelante estaba tan llena de nubes y niebla que les era imposible saber lo profundo que era tampoco alcanzaban a ver el otro lado pero se extendía ante ellas como una enorme boca abierta esperando para tragarlas por un momento miedosa se preguntó si este sería el lugar pero cuando se detuvieron al borde de la grieta escucharon con toda claridad el estruendo de las aguas de la catarata lo que le hizo pensar que la hendidura estaba en un lugar muy cercano a la catarata y que por tanto ese era el lugar señalado mirando a sus compañeras les preguntó con calma qué hacemos ahora podemos pasar a través de esa hendidura al otro lado no le dijeron eso sería imposible qué hacemos entonces preguntó debemos bajar al fondo y saltar al interior de la hendidura fue la respuesta ya me doy cuenta dijo miedosa de pronto no había reparado en que esto es lo único que podemos hacer entonces y por última vez aunque ella no lo sabía aún agarró la mano de sus compañeras para que la ayudaran estaba tan débil y exhausta que en realidad en lugar de tomar la de las manos se acercaron a ella y la agarraron por los brazos llevándola prácticamente en volandas así con sus amigas de percance y dolor sosteniéndola miedosa se lanzó dentro de la hendidura abierta en la roca era profunda y de haber saltado sola ciertamente habría salido muy mal parada probablemente malherida por el golpe sin embargo sus compañeras eran tan fuertes que el salto no pareció dañarlas en absoluto y la llevaron tan fácilmente entre las dos sosteniéndola en el aire antes de que tocara el fondo que no sintió más que una leve sacudida como la hendidura estaba completamente llena de niebla y cubierta de nubes al principio no se distinguía nada poco a poco comenzaron a examinar el suelo despacio y con detalle hasta que vislumbraron un poco más allá la silueta de una roca oblonga y plana cuando llegaron a ella se dieron cuenta de que era el tipo de piedra utilizada como altar y alcanzaron a distinguir la figura difusa de alguien que parecía estar de pie detrás este es el lugar dijo miedosa tranquila y serena este es el sitio donde tengo que hacer mi ofrenda subió los peldaños hacia el altar y se arrodilló mi señor dijo tranquila en medio de la niebla vendrás a mí ahora y me ayudarás a hacer la ofrenda de mí misma como tú me has ordenado pero por primera vez en todo el viaje no hubo respuesta ninguna respuesta y el pastor no acudió sola arrodillada en medio de la fría niebla frente a un desolado altar en este valle de sombras vinieron a su mente las palabras que pesimismo le había arrojado como un dardo cuando caminaba por la orilla del mar de la soledad más tarde o más temprano cuando te lleve arriba a los lugares desolados de las montañas te pondrá en una especie de cruz y te abandonará todo hacía pensar que de alguna manera pesimismo tenía razón se dijo miedosa para sus adentros pero pesimismo era demasiado ignorante para saber y ella demasiado ingenua para entender en aquellos momentos que lo único que importaba verdaderamente era hacer la voluntad de aquel a quien había seguido y amado fuera cual fuera el costo no obstante cuando se arrodilló ante el altar sumida en aquella última y tremenda crisis aparentemente abandonada por el pastor tampoco había señales de la presencia de sus enemigos la hendidura estaba justo en los límites de los lugares altos y por tanto fuera del alcance de orgullo amargura pesimismo y autocompasión y también de malicioso había entrado en otro mundo en el que estaba resguardada y a salvo de ellos pues jamás podrían penetrar en aquella hendidura allí arrodillada frente al altar no sentía ni desesperación ni esperanza sabía con absoluta certeza que no bajaría un ángel del cielo para decirle que el sacrificio no era necesario sin embargo tampoco eso le causaba temor ni temblor en realidad no sentía nada nada más que una profunda quietud y el deseo ferviente de hacer lo que él le había ordenado simplemente porque así se lo había pedido el sentimiento de fría desolación que había invadido su corazón en la cueva de la tormenta había desaparecido por completo y en su lugar había prendido en él una llama ferviente la llama del deseo imperturbable de hacer la voluntad de su señor todo lo demás había muerto y se había convertido en cenizas esperó un tiempo prudencial pero el pastor seguía sin venir finalmente metió la mano en su pecho y en un póstumo y supremo esfuerzo se hació del amor humano y natural tirando de él con fuerza para arrancarlo y arrojarlo fuera al primer intento sintió como si la angustia atravesara cada nervio y fibra de su cuerpo sintió un dolor tan intenso e insoportable que estuvo en los límites del colapso pues las raíces del amor humano habían arraigado y estaban enroscadas en cada parte de su ser de modo que a pesar de su empeño y de que empleó toda la poca fuerza que le quedaba intentando arrancarlas ni una sola se dio era evidente que no era capaz de llegar a término lo que él le había encomendado aunque había conseguido llegar hasta el altar no le quedaban fuerzas para obedecer volviéndose hacia las que habían sido sus guías y ayudantes durante todo el viaje por las montañas les pidió ayuda para arrancar la planta y echarla fuera de su corazón pero para su sorpresa por primera vez pena y contrariedad menearon la cabeza negativamente hemos hecho todo lo que hemos podido por ti le contestaron pero no podemos hacer esto es algo que te incumbe a ti sola entonces la figura difusa que estaba detrás del altar dio un paso hacia adelante y dijo pausadamente yo soy el sacerdote de este altar si es tu deseo puedo arrancar esa planta de tu corazón instantáneamente miedosa se volvió hacia él oh gracias le dijo te ruego que lo hagas la silueta que había visto difusa y borrosa por la niebla se acercó al altar y ella le dijo suplicante soy muy cobarde tengo miedo que el dolor me haga oponer resistencia podrías atarme al altar de forma que no me pueda mover no me gustaría oponer resistencia mientras se está haciendo en mí la voluntad de mi señor durante unos momentos se hizo un silencio absoluto después el sacerdote respondió es una buena idea te ataré al altar y la ató de pies y manos cuando la hubo atado miedosa levantó su rostro hacia los lugares altos todavía invisibles a causa de la niebla y con voz pausada gritó a través de la niebla mi señor eme aquí en el lugar que tú me mandaste para hacer lo que tú me ordenaste que hiciera de tú murieres yo moriré y allí seré sepultada así me haga dios y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos rut 1 17 seguía reinando el silencio un silencio sepulcral ya que miedosa estaba en realidad en la sepultura de sus propias esperanzas todavía sin el cumplimiento de la promesa de tener pies de sierva todavía lejos de los lugares altos este era el lugar al cual su largo y fatigoso viaje la había traído pero una vez más antes de rendirse totalmente sobre el altar repitió la gloriosa promesa que había sido la causa que la había impulsado a iniciar su viaje hacia los lugares altos jehová el señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar abacuc 3 19 el sacerdote tirando de la manga de su túnica mostró una mano de acero y la dirigió directamente hacia su corazón hubo un sonido como de algo que se rompe y se resquebraja y el amor humano con todas sus miradas de raíces y fibras salió fuera el sacerdote lo sostuvo en alto por un momento y dijo efectivamente ya estaba maduro para ser arrancado el tiempo había llegado no falta ni una sola de sus raíces habiendo dicho esto depositó la planta sobre el altar y extendió sus manos encima vino entonces una llamarada de fuego que pareció hacer pedazos el altar después de lo cual no quedaron más que cenizas tanto de la planta del amor humano que tan fuertemente arraigada había estado en su corazón como de pena y contrariedad sus compañeras de este largo y extraño viaje miedosa se sintió sobrecogida y experimentó un profundo sentimiento de descanso y paz por fin la ofrenda estaba hecha cuando el sacerdote la hubo desatado se incorporó sobre las cenizas del altar y dijo con un sentimiento absoluto de acción de gracias consumado es después como estaba totalmente exhausta se quedó dormida aquí termina la primera parte de este libro ya sólo nos quedan cuatro capítulos finales una realidad que todos los hijos de dios discípulos del señor y siervos de él debemos entender es que somos llamados a morir para nosotros mismos para el pecado para la vanidad para el placer pero también ofrecer nuestras vidas para él en mateo 16 24 dice entonces jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará el capítulo que acabamos de leer me recordó el salmo 118 27 que dice jehová es dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar que todos nosotros podamos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo santo agradable a dios como dice en romanos 12 que podamos ser esas ofrendas atadas al altar que realmente haya muerte de nuestro ego de nuestro yo de nuestras metas de nuestras ilusiones para cumplir la voluntad de nuestro señor y que así nuestro servicio sea eficaz para él cada vez son menos los dispuestos a aceptar el proceso de dios y a rendirse a él en segunda de timoteo 2 11 dice palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará somos llamados a seguir las pisadas de nuestro salvador como dice en filipenses 2 versículo 5 en adelante allá pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el camino a la altura espiritual es un camino doloroso es un proceso difícil y que nos lleva muchas veces a llorar pero realmente vale la pena abajo en los comentarios te dejaré la lista de reproducción del libro completo